¡Hola a todos! Soy Aileen, me acompaña como siempre a Narel y estamos de nuevo aquí para continuar nuestra nueva guía de Fallout 3, mejor que la anterior, con más calidad, más detalles y mejor explicada. Ya estamos haciendo ahora dentro de esta guía una serie de vídeos mostrándote armas únicas que hay en el Fallout 3 y... ¡Uy! Veo que no estamos solos, así que vamos a eliminar a esta simpática señorita que nos da la bienvenida. Y en este vídeo vamos a coger dos armas únicas. Dependiendo de lo difíciles que sean de conseguir o si hay que hacer alguna misión, que algunas lo van a requerir, pues te mostraremos dos, o en el caso de que sea más largo, un arma, ¿vale? Pero te vamos a traer todas las armas únicas que hay en el Fallout 3, de aspecto igual que las normales, pero como tienen nombre propio, verás que sus características son mejores que las de las armas de igual apariencia. Sí. Nombre propio y más fuertes, eso es lo que importa. Bueno, bueno, la has desnudado en un momento a esta señorita. Un poco. Bueno, cuéntanos, ¿dónde estamos y a dónde vamos a ir? Pues mira, os explico. Vamos a ver. Tenemos que venir a este punto, lo marcado. Pero ¿dónde estás tú ahora? Yo estoy en la estación de Metro Farragut, que está muy cerca de Tienda Superguay, del muelle este, donde estaba la abuela Chispas. Ajá, la abuela Chispas, es verdad. Anchores Memorial. Bueno, debe de seguir allí la abuela Chispas. Sí, tenemos que ir hacia el norte. Vale. En un sitio no marcado. ¿Qué quiere decir? ¿Son saqueadores? No, no lo parecen. Uy, es un montón de gente. ¿Qué hacen aquí? Huyen de la saqueadora. Esclavos huyendo. Negreros. Negreros malvados. Ah, han esclavizado a esta buena gente. Que llevan a estos esclavos. En fin. ¿A qué le ha escapado? Sí, lo que tenemos que ir es a un sitio no marcado. ¿Un sitio no marcado? Eh, que no lo vas a ver en... En el mapa. En el mapa. Hay algunos lugares que, pues tienen nombre y tal, pero no están marcados en el mapa. Por lo tanto, descubrirlos puede ser más difícil. Es más, a lo mejor has pasado el sitio de largo y ni siquiera sabías que era algo. Y todavía peor, que había un arma única dentro. Así que hemos decidido traerte estos vídeos con armas únicas para que las puedas conseguir tú también. Ay, uy, ay. Que serán de mucha utilidad. Ay. Que te matan. Aquí te descuidas en el yermo y te fríen. Es un talón. Pero está solo. Mira, mira albóndiga. Mira la cara delbóndiga. Pam, 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 pam. ¿Te imaginas? Ay, digo, si se queda en el filo. El cuchillo se quedó volando. ¿Te has dado cuenta? Sí. También le has quitado todo. Quitado todo. Nosotros llevamos una armadura talón. Es bastante buena. Y aparte la puedes reparar fácil con los enemigos talón que te vayan saliendo. Si eres neutral, nunca te saldrán los talón. Es solo si llevas karma positivo, como nosotros. Si no, te saldrán los reguladores. Que es los que van a por los malos. Vale. No me acuerdo qué tipo de arma llevan los reguladores de armadura y arma. Pero sobre todo, me imagino que son una armadura parecida. Llevan... Como un guardapolvos, ¿verdad? Sí. ¡Ah! No lo había visto. Espera, espera. ¿Está enganchado? Es amigo. ¿Qué? ¡Oy! Acariciarle el comparazo. Buen chico. Es amigo. Sí, sí. Albóndiga ni siquiera le arranca. ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Ya no es amigo! ¡Oh, no! Ahora sé que tiene barra... Pero... No lo entiendo. Yo quiero ver qué ocurre. Tan, 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 tan. ¡Uy! Fíjate. Es tímido. Albóndiga no. No lo mates, que es tímido. ¿Qué le pasó? Vale. ¿Se bugeó o era tímido? No lo sé. A ver. Vamos a ver. Escorpión-chan, vuelve. A ver si me aclaro. ¿Dónde está esto? Estaba... Estaba por aquí cerca. Ah, vale. Un momento. Un poquito más arriba. Voy a quitar el esto. Está como más... Más aquí. Os aseguramos que el sitio está aquí cerca, ¿eh? Es un poco lioso, ¿eh? Bueno, bueno. Tú avanza, avanza. Ah, espera. Estaba aquí. Ajá. Ah, vale. Más arriba, más arriba. Pues lo que les decía. Estos sitios no marcados... Son un poquito difíciles de ver. Por eso os hemos traído este vídeo. Incluso a nosotros nos está costando verlo. Ah, vale, vale. Y sabemos dónde vamos. Digo, me suena a que estaba en una zona de casas. ¿Casas? Casas, ahí. Esa zona de casas. Eh, ahí hay un yaowai. Hay un muta escorpión luchando contra un yaowai. ¿Pero qué pasa? Es el vídeo de los enfrentamientos animales raros. Sí. El muta escorpión tímido, el que no era tan tímido, que está ahí delante. Era aquí. Ha ganado el yaowai. Recuerda que van... Ahora unos saqueadores. Recuerda que van en pareja. Tírales una granada. ¡Hostia, el yaowai! No, 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 no. Que te matas, Anaril. Espérate que se los coma, que se los coma. Que te matan a ti, cúrate. Oh, Dios mío. Se supone que iba a ser... Ir a por un par de armas fáciles. Ha venido el yaowai por la espalda, en plan traidor. Y me ha hecho polvo. Si tiene un lanzallamas. Ya no tiene. Ya no tiene ni cabeza. Allí hay una sexy y atractiva señorita. Creo que está recargando sus armas. Ah, no, está luchando contra una tocho mosca. Porque ese es el vídeo de los enfrentamientos con animales. Ah, ya la mató. Y ahora tú la matas a ella. El yermo es así. Nunca des a espalda a nadie. Lecciones que te dan, Anaril. Sirven para cualquier momento de tu vida. Creo que ya está. Qué desastre. El yaowai, la tocho... Mira, más ha saqueado. Todavía más. ¿Por qué? ¿Vienen a por ti? ¿Qué, qué, qué? No, el coche va a explotar. Aléjate. Ese idiota está tirando granadas. Y todo va a explotar. ¡Oh! Ha matado a su amigo. Eso es lo que pasa. Nunca tiréis granadas al lado de un coche. Que tienen un motor nuclear. Van a explotar y encima te van a dar radiación. Si sales vivo, claro. Qué desastre. Ya, ya, por fin. ¿Cuál? Yo os dije, está aquí cerca. Es fácil. Ahora, estos dos malditos games me han timado. Me dijeron que era fácil llegar allí. Me engañaron. Me engañaron. No, pero... No puede faltar mucho. Es aquí. Es por una de estas casas. Sí. ¿Y cuál es esta primera arma única? Es un cuchillo. Un cuchillo especial. Llevar un cuchillo es buena idea porque es un arma ligera, no pesa y te puede sacar de un apuro si te has quedado sin balas. Al menos no vas con las manos desnudas. Lo cual es muy recomendable en el yermo. Qué follón, ¿no? Madre mía. Sí. Estas casitas veo que hay una bastante entera pero que está sellada. Debe de estar por aquí. ¿Y qué buscamos? ¿Una caja o una...? Buscamos una casa. Una casa, vale. Y dentro de esa casa un armario, caja fuerte, no... Está ahí. Está ahí. Mira, aquí, 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 aquí. ¿Veis que esto...? Ah, eso es de saqueadores. Esto es un campamento de saqueadores. Ajá. Y si guardamos por aquí. Yo le digo, yo sé que en un barrio de estos... Primero curate la vida, toma un poco de medexis porque va a doler. Yo me acordaba que en un barrio esencial... Hay línguez sin cere y yo os avisa, va a doler. En un barrio esencial de estos. No, es como cuando vas al dentista y te dicen, no te dolerá. No. Había un campamento de saqueadores y en el campamento... ¿Cómo puedes seguir gritando sin cabeza? Ah, Narelle, que hay más. Joder, estás de la olla, pero él empezó disparando. Tranquilo, ahora el bondiga hará su cometido. ¡Eh! ¡Bam! Ya está muerto el forastero misterioso. Deja ya el cadáver. Ay, vale. Estamos en el campamento de saqueadores. Me imagino que esa navaja no es. No, 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 no. Es un cuchillo, pero cuchillo de combate o... Es un cuchillo de combate. Ajá. No una navaja. No. Ah. También veis que hay un poquito de cositas para coger, lo cual nos va a venir bien. Podéis dormir en el colchón si os han hecho daño. Y ahora vamos a explorar esta casita. Antes de que entremos, os tenemos que explicar una pequeña cosita. El arma única que venimos a buscar, ya os habíamos dicho que es un cuchillo, pero hay una pequeña peculiaridad respecto a la versión en español por el idioma. Cuéntanos qué es antes de entrar. Resulta que en inglés se llama Step Happy. ¿Step Happy? ¿Apuñalar feliz? Sí, apuñalar feliz. Pero, por algún motivo, yo que sé, cosas de la traducción. El cuchillo se llama exactamente igual que cuchillo de combate. O sea que el Step Happy, en vez de poner Step Happy o algo parecido, lo han llamado cuchillo de combate. Por lo tanto, no tendrá un nombre único. Y claro. Para no confundirnos, vamos a tirar nuestro cuchillo de combate a la basura. La tiramos aquí mismo en pan. Y el próximo cuchillo de combate que tengan uno de los enemigos de dentro de la casa será el cuchillo de combate único. La cuestión es como en New Vegas los armas no tienen un aspecto único, no tienes ni idea de lo que estás haciendo. En el Fall of New Vegas sí tenía un aspecto único, pero en el 3 son iguales que las normales. ¿Cómo lo vais a saber? Te está empujando. Un cuchillo de combate normal, vale, arreglado, vale 50. El cuchillo único, este, vale 65. Si tiene más valor... Aparte, que es el único cuchillo que encontraremos aquí dentro, para no confundiros con los cuchillos que ya llevéis. Venga. Cuchillo único, sin nombre único, pero es único, os lo aseguramos. Sí. Ahí está tu fiesta, Anarel. Venían de espaldas por algún motivo. No lo sé. Querían... Era como... Anarel, mátanos por favor, venimos de espaldas a ti, somos objetivos fáciles. Se va... ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Fuego! Aún no está vivo aún, ¿eh? Ahí está, ahí está. ¡Ah! Pulsa para ganar. Veamos quién tiene el cuchillo. Este, espera, este vale 10. Este no es, este no es. Este no es. Fijaos en el valor. Este vale 26. Un momento. Vamos a ver si... ¡Es que... ¡Ah! ¡Qué confuso! Sí, ¿verdad? Tenéis que fijaros en el cuchillo que más valga dentro de esta casa. Tenemos dos cuchillos. Vale, 26. Este vale 10. Tiene que ser este. Tiene que ser este. Vamos a mirar el resto de cadáveres. Sí, mira. Sí, sí, sí. Tiene que ser este. Hace más daño y todo. Mira, lo voy a... No, 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 no. Uy, no sé qué hacer. No. Vamos. El cuchillo de... Es que por qué le pusieron un arma única al mismo nombre. Hay más cadáveres aquí. Ah. Espera, espera, espera. Es este, es este. Vale 46. No son estos. Anarel nos han engañado. Es este cuchillo que vale 46. Y hace 9 de daño. Sí, porque el cuchillo... Sí, ¿sabéis cómo lo vais a saber? El cuchillo arreglado al tope hace 10. Ajá. Y un cuchillo de combate normal hace como máximo 7. Pero este hace 9 de daño y sobre todo es el que más... Este es, este es, este es. Mira, de hecho, voy a arreglar... Mira, ¿ves? Este es el normal, que solo llega 7. Claro. Este llega 9. Ah, 9. Por lo tanto, este es. Exacto. El cuchillo que más dinero valga es el cuchillo único. No tiene nombre único, pero es único, os lo aseguramos. Uy, Dios santo. De hecho, sí tiene nombre único en la versión inglesa, que se llamaría Stop Happy. Apuñala feliz. Que vale 50. Este, este. Ahora, porque lo hemos arreglado todavía. El que hace 9 de daño. 9. Si veis que hace... Ya llega a 8 o 9. Claro. Sí que es porque el cuchillo normal solo hace 7. Le hemos entendido, Anarel. El que más dinero valga, el que más valor tiene, ese es nuestro cuchillo único. Que no tradujeron el nombre de manera única, aunque deberían... Yo la habría llamado Pincha Feliz o algo así. Sí. Bueno. El pinchito feliz o algo... El pinchito feliz. El pinchito feliz. Vale. Pero no, lo llamaron igual que los demás cuchillos. Jo. Arma única que no parecía única, pero es única en un sitio sin marcar. ¿Podría ser más completa esta nueva guía? No, no lo puede. Ay, y en un sitio random, eh. En un sitio random, totalmente. Vamos a ver. Vamos a por la segunda arma que os habíamos prometido en este vídeo de hoy. Ay, de verdad. Vale. Segundo sitio. Tenemos que ir a unas cabañas que están por aquí arriba. Joder, casi llegando a Oasis. Sí. Donde hay unos supermutantes y habrá un arma única. Increíble. Increíble. Increíblemente. Está con supermutantes. Debe ser un arma bestia. Un arma grande. Es un arma única. A ver, no creo que sea un rifle de Hello Kitty o algo así. Ah, ha matado a esa tocho mosca. Hombre, de Hello Kitty. Oh, un ratatopo. Cuidado. Mira, viene muy corriendo. Joder. Creo que le ha dado más fuerte porque venía corriendo hacia ti. Sí. A ver, vamos a ver una cosa. Tacata, tacata, tacata. Vale. ¿Ya te has organizado? Sí. Venga. Tenemos que venir aproximadamente... Por ahí. Ahí. Vamos a fijar el marcador para tener... Más que nada para ir en una dirección correcta y no va a aparecer a 20 kilómetros al este. Se hemos traído de paseos a un lugar sin marcar y este que también parece sin marcar todavía. No, este sí está marcado. Este sí. ¿Y cómo se llama? Se llama... Las cabañas en lo alto de la montaña. O sea, cabañas de la colina. Las cabañas de la colina. Venga, vamos para allá. Las cabañas de la colina, sí. O sea... En la guía antigua que tenemos de Fallout 3, aunque sí está completa respecto a misiones y algunos lugares secundarios, nunca hicimos ninguna serie especial con armas únicas. Simplemente nos limitamos a ir cogiendo lo que nos pasaba por delante. Un carroñero. ¿Qué necesitas? Uy, qué mala pinta. Vive en el yermo. Mira dónde vive, no hay ni techo. Así que pensamos que estos vídeos mostrándote lugares donde hay armas únicas, también haremos vídeos fabricándolas desde cero, consiguiendo los diagramas esquemáticos que se necesitan, pues que te vendrán muy bien. Seas conocedor del juego novato, porque así podrás tenerlas en tu poder. Ese lugar sin marcar, con ese cuchillo especial, sin nombre especial. ¿Sólo en la versión española? ¿Sólo en la versión española? Pues seguramente ni lo sabías. Yo creo que la mayoría... Mira la luna, qué bonita. Sí. Es que... ¡Ay, no, mierda! Me he distraído mirando la luna y nos atacan. La mayoría de la gente que llega a ese sitio y ve eso, no se la cuenta. A no ser que sepas mucho del juego y sepas específicamente que un cuchillo de combate solo llega a 7 de daño. No, aparte que te das cuenta, yo creo que por el valor vale 20 chapas y ese vale 46 y arreglado vale 50. Ya, pero cuando estás saqueando un sitio, pues yo creo que no te das cuenta. Si ves un enemigo así débil, dale con el cuchillo para que lo veamos. Ah, sí. Bueno, ese no es muy débil. Ahí vas con tu cuchillito. Me ha costado encontrarlo, así que... Como el muto escorpión que hemos visto antes que era amistoso y huyó avergonzado. Sí. Era tímido. No, no. No está haciendo gran cosa. No, no. Ya te dije que este era demasiado fuerte. No, es que... Bueno. No, no. Escopeta, escopeta. ¡Au! Escopeta, por favor. Está blindado, así que no sirve mucho. Sí, sí, la coraza, la coraza. ¡Oh! Lo has visto, ¿verdad? Recuerda que vienen en pareja. Venía herido. Venía herido, Anarel. ¿Por qué? Que ya ha probado la carne humana y quiere más. Da igual. Alguien... Luchó contra alguien y el yaowai ganó. Joder, cómo rueda. Me enfrenté al yaowai y el yaowai ganó. Pero esta vez no. Esta vez no. Ya venía herido. Esa es la estrategia, ¿no? En algunas partes de Fallot. Que ves a lo mejor un yaowai o un motoscorpión enfrentándose a unos saqueadores. O incluso un sanguinario. Y tú te quedas desde lejos mirando, esperando que acaben. Y, vale, el que quede vivo tendrá menos vida y para mí será más fácil. Claro, claro. Te quedas así como esperando. Vale, vamos a... El que acaben de matarse entre ellos y el que quede vivo ya lo remato yo. Vale. Vamos a ver. No sé si lo veis, pero... Allí, allí, allí. Allí, allí. ¿Veis esa...? Allá a lo lejos, un supermutante. Allí está, allí está. Allí es donde tenemos que ir. Así que vamos a ir subiendo. Pero cuidado, hay un mutascorpión ahí. Está enganchado. Está enganchado en las texturas. ¡Uy! Salió. Es como pequeñito. ¿Te has dado cuenta? Ya está. Es un bebé. Da igual. Así no llega mayor. No hay que disparar, pero enseguida. Esto... Los supermutantes siempre te atacan desde la distancia. Aquí estamos. Para coger este arma única brutalísima. Ya hemos cogido... Estab Happy lo vamos a llamar para no confundirlo con los normales. Hemos cogido Estab Happy, el cuchillo único. Y ahora vamos a coger otro arma única en este simpático campamento de supermutantes. Lo estás haciendo difícil, Anarel. No sé por qué. Y digo... Le gusta tu arma. Hay un camino, un sendero que te llevaba para acá. Pero tú... No, la piedra. No, tengo que hacerlo difícil. Como los gatos, ¿no? Claro. Este es bruto. Brutote. Hostia, la vida. Tómate Medekis. Cúrate. Agua purificada. Me he hecho adicto a las dos cosas. No. Al Medekis también. A todo. Luego, cuando volvamos a Megatón para soltar todo lo que no vamos a causar ahora. Ya me curaré. La parte del botín ya allí. El médico de Megatón te puede curar las adicciones. Y hacerte de ti una persona nueva. Proyecto hombre. Ese supermutante era un shibarita. Llevaba carne de perro y carne de hormiga. Si las juntas, sale una mezcla deliciosa. Por separado dan asco. Son caca. Este supermutante maestro. Se ve que es el líder. Pero albóndiga no puede morir. Tened fe en vuestra albóndiga. Si la habéis cogido con el truco para que sea inmortal. ¿Quieres saber cuál es el truco? Mira nuestros vídeos anteriores. Me he cansado de repetirlo. Vale. Vamos a guardar. Pues aquí, en una de estas cabañas. Kazucha abandonada. Wow. ¿Qué, qué, qué? Aparte de... He oído algo. Había... Oh. Había un cautivo. Sí. Era la cena, ¿verdad? Sí. La típica. Cariño he comprado la cena, pues. He secuestrado la cena. He secuestrado la cena. Ah. Ese era el cariño del primero. Albóndiga, tú puedes. Vamos. Venga, yo quiero que lo mate albóndiga. ¡Ey! Ya está. Ahí hay. Muy bien, buen chico. Ese ya estaba muerto. Este hombre me mira en plan, ¿qué? ¿Vas a rescatarme o no? Ya está. La otra ya estaba muerta. Habían dicho que nada, nos llevaron. Toma esto. Te da buen karma. Ostras, esa está, pero muy muerta, ¿eh? ¿Por qué le has desnudado? ¡Oh, Dios mío! Tenía que quitarle las cosas. Tenía que quitarle las cosas. Ay, creo que ahí hay un libro. Uh. Todo boxeo. Todo boxeo. Claro. Es lo que le gusta a los supermutantes. Vale, vamos a robar las cositas. ¿Y qué arma única nos has prometido y hemos venido a buscar? A ver, cuéntanos. Pues, no es gran cosa. Sinceramente. No, no os voy a mentir. No voy a decir aquí. Son supermutantes. La mejor arma del mundo está aquí para vosotros. No, hemos prometido armas únicas. No. No. Las armas únicas simplemente son igual que las normales, el mismo aspecto, pero un poco más potentes. Tienen más valor y hacen más años. Es un palo con pinchos. Palo con pinchos. Palo con clavos. Oh. ¿Sabéis lo que es un palo con clavos? Pues. Eso es lo que buscamos. Pues eso. Estará en la otra caseta. Ayuda. Libérala. Ayuda. Ayuda. O sea, quiere salir de Latinoamérica. Ay, no. Dejadlo a sus mordes. Qué crueldad. Me encanta cuando ponen un carrito de la compra como jaula. Eh, no. Le suministro no penséis que es gran cosa. Que a lo mejor te da un pincho de iguana, eh. Vaya, vaya, vaya. Ahí está el palo. Yo lo estoy viendo y tú también. Lo tenía ese muerto. Consejo de educación. Ah, leas el PDF, joven. Y si no... En inglés es board of education. Porque board es también tabla. Entonces la tabla de educación. Ah, y si no estudias hay tabla. Hay tabla. Aquí tenemos el consejo de educación. Y de paso vamos a robar... Es un buen consejo. Si no aprendes... Vamos a robar todo lo que haya también. Que eso siempre viene bien. Aquí tenemos el consejo de educación. Hace bastante daño. Me encanta el icono. Tiene cara de malo. Hombre, es un palo con clavos. Y es... Un palo con clavos. Un palo con clavos. Hostia, clavos, pero... Enormes clavos. Y ya está. Se puede que a lo mejor lo puedes arreglar con... Con otros palos con clavos. Con otros palos con clavos, sí. Ya está. Pero este es... Tener el nombre único ya sabes que es único. A ver, este es como Takada. Hostia, Takada. El palo de billar. El más inútil del mundo. Arma única, pero la más inútil del mundo. Esto es como Takada. Que dices... Sí, es un arma única. Tiene nombre único, pero... Nota, las armas únicas iban a ser espectaculares. Pero... Es lo que es. Me vas contando que es como el arma básica, pero un poquito más. Ah. Estoy adicto. ¿A mi amor? Sí. Bueno, chicos. Pues hemos conseguido el cuchillo de combate único llamado Stab Happy. Aunque en castellano no está bien traducido. Y hemos conseguido el consejo de educación, el palo con clavos, que también es único. Y... Hostia, hasta los clavos están un poco oxidados. Eso te da un extra de títanos. Hace daño por veneno. A los tres días estás muerto. Daño por veneno. Que aquí no hay vacunas. Y hemos conseguido separar de... Al menos hemos descubierto este sitio aquí al norte, que nos vendrá muy bien para... Para otros lugares. Cuando vayamos a lo de Oasis, que eso nos llevará a varios... Oasis. Viejo Olni, que está aquí arriba. Ah, donde los sanguinarios. La república de Deif. En fin, otro sitio. Si no hay que decir la república de los sanguinarios. La república de los sanguinarios. El sitio más peligroso de todo el yermo. Es que vamos a viejo Olni. No, gracias. Quiero vivir. No, no. Mejor no. Bueno, pues ya habéis visto dónde estaban. Y sobre todo la de Stab Happy, que es un poco más difícil de conseguir. Cómo distinguirla y cogerla, que sí que es arma única. Nos quedamos aquí, chicos. Para el próximo vídeo iremos a por más armas únicas. Estamos haciendo dentro de la guía esta secuencia de vídeos dedicado a las armas únicas. Porque pensamos que te es útil y aparte es bueno tener en el inventario variedad. Y dentro de lo bueno, pues lo mejor. Como el ultraluxe, ¿no? De lo bueno, lo mejor. Así que si quieres de lo bueno, lo mejor, suscríbete a nuestro canal. Le das a la campanita. Así recibes notificaciones cuando tengamos vídeo nuevo para ti. Danos un like, que no te cuesta nada. Nada. Y déjanos un comentario. Que nos quieres ver en directo, pero jugando a otros juegos. Vente a nuestro Twitch. Puedes acceder. Hay un enlace que te lleva directo para allá en la descripción de este vídeo. Allí estamos casi todos los días emitiendo. Y hay muy buen ambiente. Puedes venir, vernos, conocernos. Vernos las caras. Eso es como de vine, vencí y no sé qué. Vine, vi, vencí. Vine, vi, vencí. Vienes, nos conocen, nos saludas y te lo pasas bien. Nos vemos chicos y chicas para el próximo vídeo con nuestra nueva guía. La Pandemia Edition, ya sabéis. Pandemia Edition. De Palo 3. ¡Suscríbete al canal!